Bueno, queremos agradecer a la banda pelotera de Urlingham por alimentar la llama del recuerdo de Alejandro, siempre y por mantenerlo en este año y el año pasado que fue tan difícil llegar a lograr este nuevo homenaje desde acá de Chivilcoy. La banda desesperado, la banda de la vicia audiovisual, del estudio de la reja, todos agradecidos y recontentos de participar de esta nueva convocatoria y todos sabemos que lo hacemos por el amor que nos ha dado a nosotros el cariño y las muestras de generosidad y humildad y todo lo que aprendimos de Alejandro Socol, es una llama que nunca se va a apagar y esta es una nueva manera de devolverlo y de demostrarlo. Y nada, estamos emocionados por haber logrado estos videos y este tema que van a escuchar ahora en este nuevo homenaje y el bocha para siempre. Gracias desde Chivilcoy para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Un abrazo! Recién volvés y no me ves Mueves tu boca como un pez Quieres hablarme de verdad Pero tu alma me miente Todos parecen verte mal Pero son ellos, ya verás Te miran, te criticarán Cuando reís con ganas Ya lo sabrán Volverán Sus ojos abrirán Secretos te confesarán Alimenta la llama Entras en cualquier lugar Sin importar Sin importarte nada Sin importarte nada Ya lo sabrás Volverás Volverás Tus ojos abrirán Ya lo sabrán Volverán Sus ojos abrirán Lars Y Ne T2 Chippedo Ch intermitto Como Villan Sus ojos abrirán Ya lo sabrás Volverás Tus ojos abrirán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noticiero sin novedad El infierno que pide más Y una clase llamada agresividad Y tu amada llamándote a descansar Ni palabras sin nunca hablar Los deseos sin realizar ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy No te sirve, no importa, no lo verás Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar Caballeros de mencionar Sus ocares de envidiar Yo quisiera ser ave para volar Yo quisiera ser dueño de un poco más ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? Para seguir Para seguir Para seguir El dinero de hoy No te sirve, no importa, no lo verás Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de hoy No te sirve, no importa Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar Y no estás pensando en él Y no estás mirándolo Vos te lo perdés La mirada del amo Que no quiso saber Porque era un tirano Nadie más quería hablar con él Maldecían todo su poder Es tan fácil cuidarlos Tener que comprender Tu memoria es tan frágil Tu memoria es tan frágil Que ya no tenés Me agarré de tu mano Me dejaste caer Yo te hubiera salvado Yo te hubiera salvado Cuando pude no supe elegir Cuando pude no supe elegir Cuando quise no pude elegir Es tan fácil cuidarlos Es tan fácil cuidarlos Tener que comprender Tu memoria es tan frágil Tu memoria es tan frágil Que ya no tenés Tu memoria es tan frágil Y no estás pensando en él Y no estás pensando en él Y no estás mirándolo Y no estás mirándolo Vos te lo perdés Vos te lo perdés Me agarré de tu mano Me dejaste caer Yo te lo perdés Yo te lo perdés Yo te lo perdés Cuando pude no supe elegir Cuando quise no pude elegir Cuando quise no pude elegir Es tan fácil cuidarlos Tener que comprender Tu memoria es tan frágil que ya no tenés Es tan fácil cuidarlos Tener que comprender Tu memoria es tan frágil que ya no tenés Gracias por ver el video Gracias por ver el video